Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por conectaros a este meetup que hemos organizado con la idea de que podáis conocer cuál es el proceso de venta para vender vuestros productos, vuestros servicios a un hospital, tanto público como privado. Esto era una demanda que veníamos detectando de hacía tiempo las empresas y bueno, la idea con este encuentro es que podáis resolver las máximas dudas posibles que tengáis al respecto. Como habréis visto la convocatoria, vamos a contar por un lado con José Luis Palma, que es el responsable de la plataforma logística, bueno, el subdirector de compra y logística de la plataforma logística sanitaria de la provincia de Granada. Él es el que nos va a explicar todo el proceso de compra en un hospital público. Lo va a explicar en la plataforma de Granada, pero bueno, realmente es aplicable por lo menos a toda Andalucía. Y Concha Martínez Brocal es la persona que nos va a explicar todo el proceso, pero en un hospital privado. Ella ha estado trabajando durante más de 10 años como jefa de servicio de farmacia del hospital Vitas Sanit Internacional en Benalmádena. Y Carlos García, que ya está aquí con nosotros. Hola Carlos, muchas gracias por conectarte. Acabamos de empezar, estaba presentando a José Luis y a Concha. Pues tenemos la suerte de contar con Carlos García Collado, que es el subdirector general de farmacia y prestaciones del Servicio Andaluz de Salud, que bueno, le pedimos que si quería participar en esta jornada, pues para dar una bienvenida y darnos también unas primeras pinceladas. Y la verdad es que le agradecemos mucho que haya querido participar. Entonces, bueno, una vez que terminen las presentaciones, tanto de Carlos como de José Luis y Concha, pues vamos a dar paso a la parte que creemos que es casi la más importante de todo esto, que son las preguntas que vosotros tengáis hacia ellos para resolver cualquier duda, ¿vale? Podéis ir haciéndolas a través del chat y las vamos leyendo al final, o luego cuando acabemos abrí vuestros micros y preguntáis sin problema. También os recuerdo que esta sesión está siendo grabada y que luego la colgaremos en nuestro canal de YouTube del PTS Granada para que podáis verla o pasarla a alguien que no haya podido conectarse. Bueno, pues empezamos. Carlos, me gustaría que empezaras tú y dieras la bienvenida y nos contaras. Cuando quieras, abre micro. Bueno, pues muchas gracias María, muchas gracias a todos, buenos días. Y bueno, para mí es un placer participar en esta mesa. Muchas gracias a Ana Agudo, a la Fundación PTS. Y bueno, pues nosotros un poco lo que queremos es abrir campos de colaboración entre la industria y el Servicio Andaluz de Salud. Entonces, bueno, pues os doy la bienvenida y habría preparado una pequeña presentación, si es posible. Sí, espera, que creo que te tengo que habilitar, pero es que no sé ahora cómo puedo hacerlo. ¿Por qué? Oscar, ¿me puedes echar una mano? Porque sale en grande. Espera. Hazme a mi anfitrión, por fin, que no le puedo dar ya los permisos. Voy. Ya. Vale. Ya puedes, Carlos. Abajo pone compartir pantalla en un cuadradito verde. Sí. Ahí. A ver, compartir pantalla. Bueno, ¿veis toda la presentación? Sí, perfectamente, Carlos. Lo que pasa es que la he puesto al final. Ya estoy adelantando. Spoiler. Bueno, pues nada. Muchas gracias y bueno, espero que esta mañana disfrutemos todos. Muchas gracias a José Luis Palma y a Concha por participar, que seguro que pasa muy interesante. Y yo, si puedo, tengo que hacer ahora una cosa cuando termine y luego, si queréis, en las preguntas me llamáis y me conecto. Bueno, pues nada, pues nada. Nosotros, pues somos el Servicio Invaluos de Salud, pues sabéis que forma parte de la Consejería de Salud y Familias. Y bueno, pues lo que intentamos y lo que queremos y lo que es deseable es que la relación entre las empresas y los proveedores, o sea, entre nuestra empresa y los proveedores que nos abastecen de productos, pues sea lo más fluida posible. Esto, pues no siempre es fácil, por el tamaño del Servicio Invaluos de Salud, por la dispersión geográfica que tiene y por el gran número de profesionales que forman parte de él. Entonces, bueno, pues ahí estamos intentando agilizar estos procesos, ¿no? La estructura general del Servicio Invaluos de Salud, pues consta de 13 centros hospitalarios provinciales. Estos son, dijéramos, los hospitales tipo 3, que son los provinciales, y además tenemos 16 áreas de gestión sanitaria. Estos áreas de gestión sanitaria están formadas normalmente por un hospital tipo 2 y un distrito cabecera y varios consultorios, centros de salud. Es importante que tengáis claro, que tengáis claro, pues la diferenciación. Dijéramos que en el área de gestión sanitaria están integrados lo que es la atención especializada y la atención primaria. Además, tenemos 17 distritos de atención primaria. Yo sé que esto, así, dicho un poco así de esta forma, ¿no? Y de forma rápida puede ser complejo, pero bueno, que sepáis, así para que lo tengáis claro, ¿no? Como resumen, hay hospitales que tienen entidad propia, por ejemplo, pues el Virgen de las Nieves, que luego hablará José Luis Palma. Hay áreas de gestión sanitaria, que también tienen entidad propia y están formadas por un hospital, normalmente tipo 2 o comarcal, y varios centros, o sea, hay varios centros de salud, todo integrado. Y luego hay 17 distritos de atención primaria, que constan de centros de salud, consultorios, etcétera, que también tienen una entidad independiente. Y esto es la diversidad que hay en el Servicio Andaluz de Salud. Nosotros, pues prácticamente desde el Servicio Andaluz de Salud, aunque mi parte está acotada solamente a medicamentos, o sea, yo, bueno, en medicamentos y otras prestaciones, también en mi subdirección llevamos el tema de prótesis, órtesis y todo ese tema. Bueno, pero bueno, que sepáis, que luego lo contará José Luis Palma, que la subdirección, un poco para que os pongáis también en antecedentes, dentro del SAS hay tres direcciones generales que dependen de la gerencia del SAS. Una es la de asistencia sanitaria y resultados en salud, la dirección general, que es a la que pertenece la subdirección de farmacia, que lleva la prestación en medicamentos. Y luego está la dirección general económica, que dentro tiene la subdirección de compras y logística, la subdirección general, y es la que lleva productos sanitarios. Entonces, hay otras comunidades autónomas que tienen los medicamentos y los productos sanitarios en la misma subdirección. En el Servicio Andaluz de Salud, los productos sanitarios van por la subdirección de compras y logística, todo el tema de fungibles, todo el tema de, pues, todo lo que es productos sanitarios, catalogados como productos sanitarios. De hecho, luego lo veremos también en el programa ASILO, como están diferenciados también en el catálogo. Y la subdirección de farmacia lleva a todo el tema de prestación farmacéutica, tanto prestación en recetas, que sería el capítulo 4 del SAS, como la prestación de medicamentos hospitalarios, que sería el capítulo 2 del Servicio Andaluz de Salud. Y no voy a entrar tampoco mucho en los capítulos, porque si no, estamos aquí toda la mañana. Pero bueno, lo que os quería decir es que también el Servicio Andaluz tiene múltiples centros, tiene muchísimos sectores del mercado que tocamos y tenemos distintas necesidades en función del sector del mercado que estemos trabajando. Yo lo que quería un poco, lo que me pidió tanto Ana Agudo como María Ogaia, era un poco dar unas pinceladas de cómo las empresas se pueden hacer proveedoras del Servicio Andaluz de Salud. Entonces, pues, todas las empresas que tienen que estar interesadas en vendernos bienes, servicios u obras, pues tienen que darse de alta como proveedor del centro de empresas. Y esto lo hacen a través de su inscripción de sus productos en el banco de bienes y servicios. Vamos a los primeros del alta. El alta proveedor en el centro de empresas, pues, se puede hacer fácilmente, telemáticamente, no hay que desplazarse en principio a ningún sitio. Y se puede hacer también a través de la web del SAT. La web del SAT, proveedores, sigilo empresas y aquí tenéis información de cómo daros de alta. Aquí os podéis dar de alta y sí que es verdad que, bueno, pues, os pedirá una serie de documentos, de requisitos, certificado digital, etcétera, que tendréis que poseer para daros de alta. Pues, si ya estáis dados de alta en otras comunidades autónomas, los requisitos que hay son parecidos. Tenéis que identificar la empresa, el domicilio fiscal, el segmento del mercado en el que queráis participar. Y esto es muy importante, que es la subdirección de compra y logística de servicios centrales de Servicio Andaluz de Salud la que hace la verificación y la que, dijéramos, valida la información que dais telemáticamente. Aquí, dentro de los segmentos del mercado, pues, os he puesto los que están reflejados. Y, por ejemplo, si lo que queréis es daros de alta como proveedor de medicamentos o proveedor de farmacias, pues, la parte que clicaréis será la de farmacias. También, pues, bueno, pues, hay algunas empresas que se dan de alta en varios bloques, ¿no? Entonces, también esto lo podréis hacer o algunas empresas que tienen una naturaleza específica, que solo se quieren dar de alta en algún sector y también, pues, el cronama está preparado para ello. Dentro de lo que es Siglo, lo que es la empresa, está el catálogo de bienes y servicios. El catálogo de bienes y servicios, pues, viene ya creado desde hace unos años y la verdad es que ha sido capaz de aunar en un mismo catálogo, pues, todas las necesidades del Servicio Andaluz de Salud. Aquí podemos encontrar desde un bolígrafo que necesitan los médicos para escribir la receta hasta el medicamento de tecnología de CAR-T, que se utiliza en el régimen de Rocío para trasplante autólogo de hematopoyéticos, etc. Entonces, pues, veis el gran trabajo que se ha hecho desde la Subdirección General de Compras y Logística para tener actualizado y tener todo para que sea lo más fácil posible, ¿no? Entonces, aquí en el catálogo, y ya os he adelantado cosas, pues, lo primero que tenéis que hacer es, para daros de alta, es buscar vuestra... ...dónde estáis, ¿no? Entonces, dentro de... y voy a hablar más de la parte de medicamentos, porque es la que me toca... ...dentro de sub-PC, nosotros le decimos sub-PC-FAR, ¿no?, de suministros y de productos de consumo, pues, hay tres grandes grupos. La parte de FAN, que es todos los productos farmacéuticos, aquí sería lo que abarca mi subdirección, esto sería de capítulo 2, ¿no? Luego están los productos de consumo no sanitario, los productos de consumo sanitario y análogo. El NSAN y el SANI serían de la Subdirección de Compras y Logística, los que dijéramos se encargan de esos productos. Y aquí tenéis, pues, un ejemplo de una clasificación. La sub-PC-FAR sería para todos los medicamentos y luego, dentro de cada medicamento, la clasificación es el código... ...empieza más o menos por el código ATC, o se sigue el código ATC y la clasificación de la OMS. Esto, pues, bueno, es bueno porque sabéis que cada medicamento tiene su propio código ATC y yo creo que es la forma ideal de clasificarlo, pero, por ejemplo, puede tener algunos... ...en la clasificación de la OMS, que es la que se usa, puede tener algunas dificultades para temas de suero y temas de nutrición parenteral y enteral. Que, bueno, la verdad que la clasificación es complicada porque lo que hace es que se dice la composición cualitativa y cuantitativa de, por ejemplo, suero y la nutrición y es algunas veces dificultoso. ...pero, bueno, si no sabemos la composición, pues, podemos buscarlo, ¿vale? Bueno, pues, dentro del catálogo, una parte también independiente, pero que forma parte del catálogo, es la parte de oferta. Aquí están registradas todas las ofertas de los productos asociados al catálogo del Servicio Andaluz de Salud. Entonces, de esta forma, podemos, desde nuestras posiciones, pues, saber a qué precio o qué oferta están los productos que queremos consultar. Aquí, también vosotros, telemáticamente, podéis solicitar el alta para vuestros productos, o sea, ya tenéis el alta de los productos, podéis solicitar el alta de vuestra oferta. Luego, si he dicho algo más, que os soléis por donde me corrijan, por favor. Y esto es así para todos, excepto para medicamentos, ¿vale? Los medicamentos, pues, el proceso un poco que tenéis que seguir es que es presentar la oferta en las plataformas logísticas provinciales, y ellos se encargan de introducir la oferta en el catálogo. Bueno, aquí hacer un pequeño paréntesis y decir una cosa que quería decir es que todo lo que adquirimos en el Servicio Andaluz de Salud se hace conforme a la Ley General de las Administraciones Públicas. Todo lo que se compra en el SAT va asociado a algún tipo de expediente, ya sea compra menor, ya sea acuerdo marco, o ya sea algún procedimiento negociado, abierto, solicitación, etc. Y esto quería señalarlo porque tiene su importancia. Y aquí, pues, veríamos cómo es una oferta, en este caso, de un medicamento. Tiene su clasificación, su denominación comercial, donde estaría, por ejemplo, el nombre de fantasía del medicamento, referencia de fabricante, referencia de distribución. Normalmente, lo que se utiliza es el Código Nacional de seis cifras. Y, bueno, como veis, hay algunas cosas que hay que rellenar obligatoriamente y otras cosas no. Aquí lo que os puedo decir es que cuanto más relleno esté la ficha, pues, más facilidad hay para identificar vuestro producto. Y, bueno, se puede añadir fotos, se puede añadir tamaño, en fin. Y, bueno, pues, ya para terminar, pues, no, tampoco me quería extender mucho que los proveedores. La facilidad que tenéis es que, telemáticamente, podéis dar de alta tanto vuestros productos como vuestras ofertas. En el caso de productos sanitarios y en el caso de medicamentos, sí que es verdad que tendríais que hacerlo o de forma presencial o con el contacto de la subdirección de compra. Lo que queremos es facilitar la comunicación con los proveedores. Y, bueno, que el producto que queráis, que nosotros, el producto que tengáis, pues, debe de cubrir la demanda de necesidades de los centros que conforman el Servicio Andaluz de Salud, que, como veis, pues, es muy amplio. Y, bueno, prácticamente nosotros sabéis que somos la comunidad más grande de España y que somos prácticamente como un país entero. Y tenemos ocho millones y medio de habitantes. Con lo cual, si estáis aquí escuchando, pues, seguramente, seguro que tenéis algún producto que nos interese. Y, nada, yo por mi parte, muchísimas gracias a todos. Y luego, cuando sea el turno de preguntas, por favor, María, me avisa cinco minutos antes y me conecto de nuevo. De acuerdo, Carlos. Muchísimas gracias. ¿Puedes dejar de compartir para que pueda empezar José Luis? Muy bien. Gracias, Carlos. Hasta luego. Ahora te aviso. José Luis, cuando tú quieras. Claro. Puedes darle a compartir. Muy bien. Buenos días a todos. Voy a compartir una presentación que me va a servir de apoyo. Me voy a ir al principio. Bien. Me pide María, hace unas semanas, que, bueno, tiene la idea de cómo organizar una jornada donde se explique, pues, para los proveedores. Perdona, José Luis, es que no vemos la presentación ahora mismo. Un segundillo, perdón. Sí, que quizá no le hayas dado a... Sí, eso puede pasar. Compartir pantalla. Aquí está. Ahora sí, gracias. Bien. Pues, bueno, estaba comentando. Vamos a... Voy a explicar lo que es esas plataformas logísticas sanitarias. Allá por el... Antes del... O hasta el 2010, pues, todos los centros sanitarios de las diferentes provincias de Andalucía, que eran el Servicio Andaluz de Salud, pues, cada centro sanitario, ya sea un hospital, un distrito de atención primaria o un área de gestión sanitaria, como ya ha explicado antes Carlos, el subdirector general, pues, tenía, pues, las competencias y tenía la capacidad de autogestionarse en base a un presupuesto, pues, lo que eran las compras de productos, de medicamentos y de los diferentes servicios que contrataba cada hospital. Virgen de las Nieves tenía su propia estructura de suministro, el Hospital San Cecilio, el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, el Virgen del Rocío, cada uno tenía su propia estructura. El Distrito Granada Metropolitano, todos compraban en base a lo que iban necesitando. Compraban, almacenaban, distribuían y pagaban sus facturas. E iniciaban los procedimientos de contratación administrativa oportunos. En el 2010, dentro de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, concretamente la Subdirección de Compra y Logística, que ya nos ha ubicado antes el subdirector general Carlos, pues, se decide pasar a una estrategia donde cada provincia constituya una plataforma provincial. O sea, que haya una única entidad, un único órgano o un único centro de gasto por provincia, que sea quien gestione el presupuesto y quien regule el proceso de compra y de adquisición de bienes y servicios en cada una de las provincias. Objetivo, pues, generar economía de escala, indudablemente, porque no es lo mismo que en una provincia con seis, siete centros sanitarios, cada centro compre un producto diferente, hacer una compra agregada, siempre se pueden conseguir mejores condiciones de compra, ¿no? Y, además, reducir la variabilidad en la práctica clínica. Pues, bueno, cuanto más se reduzca esta variabilidad, pues, mejores resultados en salud se pueden obtener, ¿no? Bien, la Plataforma Logística Sanitaria de Granada da soporte, da soporte administrativo, vamos a decir, regula el proceso logístico de todos los centros de la provincia de Granada, adscritos al Servicio Andaluz de Salud, que estos son el Hospital Virgen de la Nieve, el Distrito Granada Metropolitano, el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, el Hospital Nuevo San Cecilio y la área sanitaria, tanto Nordeste como Sur, Motril y Baza, o sea, los hospitales de Motril y Baza y sus propios distritos de atención primaria, ¿no? Que son estos de aquí. Y, bueno, algunos datos de la Plataforma Logística Sanitaria de Granada para que se vea un poco el volumen que maneja, ¿no? Lo que es un poco de resumen de su actividad. Nos vamos al ejercicio 2019, porque el 2020, para mostrar datos, es un poco irreal por las circunstancias que estamos viviendo. En el 2019, pues, se tramitaron más de 130.000 pedidos a proveedores. Cuando decimos pedidos a proveedores, estamos hablando de tanto pedidos de material sanitario, como fármacos, como la propia contratación de un servicio. Esos más de 130.000 pedidos resultan en más de 150.000 recepciones de material. ¿Por qué hay más recepciones que pedidos? Porque hay pedidos que son programaciones de varias entregas, ¿no? Entonces, un pedido puede desencadenar varias entregas. Y 160.000 facturas tramitadas. ¿Cuál es el importe? ¿Qué es lo que ha gastado la provincia de Granada en el 2019? Pues estamos hablando de casi 383 millones de euros. O sea, un presupuesto importante. Esto es lo que se gasta el Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Granada. Un presupuesto muy importante. ¿Número de centros solicitantes? 697. Quiero explicar un poco lo que es un centro solicitante. Un centro solicitante puede ser un servicio, un centro de salud, o un consultorio de un pueblo. Pero también puede ser el área de hospitalización de medicina interna de un hospital, o el bloque quirúrgico, o la sala de hemodiálisis. O sea, un sitio, un punto, donde se desarrolla actividad asistencial y la plataforma le gestiona el material que necesita. Eso es lo que se llama centro solicitante. Solo en un hospital, como Virgen de las Nieves, puede haber más de 200 centros solicitantes. Y en cualquier distrito así, medianamente, el Distrito Granada Metropolitano tiene más de 50 centros solicitantes también, entre centros de salud y consultorios. ¿Productos sanitarios tramitados? Pues más de 15.000 referencias. Y estamos matizando sanitarios, porque si nos vamos al no sanitario, el número de referencias, aunque en importe económico es bajo, el número de referencias es enorme, porque solo a poco que ponga el material de mantenimiento, tornillos, tuerca, grandelas, clavos, ya se te va esto a unas cifras muy importantes. Bien, ¿cómo se distribuye el gasto? Vamos a pasar por algunas partidas, vamos a comentar algunas partidas importantes. Voy a ir señalando con el ratón. Aquí, por ejemplo, tenemos suministro de fármacos. 134 millones largos, casi 135 millones de euros en el año en la provincia. Hay que decir, como bien ha explicado el subdirector general, los fármacos participamos en parte en la estructura, en la fase administrativa, pero la capacidad decisiva, decisoria, la tiene el servicio de farmacia. El resto, pues nos vamos a material sanitario, 61 millones, casi 62 millones de euros, productos alimenticios, pues lo que son los alimentos para luego preparar lo que es desayuno, merienda, comida, cena de los pacientes ingresados, 6 millones de euros, prótesis e implantes, 30 millones de euros. Entendemos por prótesis e implantes, pues igual que el material sanitario, se entiende por ese producto que se usa y se desecha, una jeringa, una gasa, una venda, unos guantos, unas mascarillas, la prótesis e implantes es ese otro producto sanitario que se queda dentro del paciente. Un marcapasos, un stent, una prótesis de cadera, una prótesis de mama, una malla, una lente para una operación de catarata, reactivos de laboratorio, 23 millones de euros, en suministros básicos, agua, combustible, energía eléctrica y gas, pues 5 millones y medio de euros solo en energía eléctrica, transporte sanitario programado y urgente, ese transporte sanitario son esas ambulancias que pueden tanto acudir a una urgencia como a trasladar a pacientes que exijan de determinados procesos de rehabilitación o de diálisis que requieran de tratamiento y requieran de un transporte sanitario para su traslado. Pero hay muchos rechos también, o sea, bueno, también tenemos servicios de limpieza, 26 millones de euros, servicios de seguridad, 3 millones de euros, el SAS se gasta, en la provincia de Granada, 26 millones de euros en telé limpio y ordenado los hospitales. Es un poco el detalle de... Quería pararme un poco en esto porque al final la pregunta no es qué compramos, sino qué no compramos, porque al final un hospital como Virgen de la Nieve o como San Cecilio o... Estamos hablando de que son pequeñas ciudades. Siempre se ha dicho que el hospital suele ser la empresa más grande de cada ciudad. Solo en Virgen de la Nieve hay casi 6.000 profesionales y San Cecilio roza los 4.000. O sea, con... Y hay gente 24 horas al día, pacientes, profesionales, visitantes, o sea, que son miniciudades, pequeñas ciudades. Aquí se ve a modo tarta, a modo presentación gráfica, ese 35% del presupuesto es medicamentos, este 34% es productos sanitarios, ya sea de implante o ya sea de material sanitario, y estos dos trozos de 10% son servicios, tanto servicios transversales, como puede ser limpieza y seguridad, pero que no inciden directamente en el paciente, como servicios, como puede ser la prestación de una hemodiálisis complementaria, que también... Es un enlace a la plataforma logística, la web corporativa de la plataforma de Granada es accesible y no hay más que poner esta dirección y se ven las cuatro ideas básicas de lo que es la plataforma y bueno, también ya la plataforma de Granada, pero que cada provincia tiene su propia plataforma, lo que pasa es que aquí sí que es verdad que tenemos un poco de margen, cada provincia ha diseñado la plataforma de una estructura un poco personal. Lo que sí nos marca mucho la dirección corporativa de Sevilla, la dirección general de gestión económica, es que las plataformas tengamos funciones muy similares en cada provincia, para que las instrucciones se puedan transmitir perfectamente y sean entendibles y tengan un modelo replicado en las ocho provincias. Podéis consultar, todo esto está en la web, introducción y constitución, los centros que la componen, la fecha en que se constituye el 28 de diciembre del 2010, la comisión de dirección, la comisión de dirección es como si fuera una especie de consejo de administración donde se supervisa y la plataforma informa permanentemente, periódicamente, aproximadamente cada mes y medio o dos meses, a los directores gerentes de cada centro, que son a los que precisamente presta servicio. Entonces, ahora mismo, la comisión de dirección está formada por estas personas, que normalmente son los directores gerentes de cada uno de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Granada. Las plataformas se ordenan, los podéis consultar, también está en la web, en tres áreas. La dirección de la Plataforma Logística Integral, que aquí en la provincia de Granada la ostenta Teresa Gaso, es la directora de la plataforma, y las plataformas en todas las provincias están subdivididas en tres, o sea, están divididas en tres subdirecciones, están organizadas, más que divididas, están organizadas en tres subdirecciones. Subdirección de Compras y Logística, que es la que yo represento, que se encarga de comprar recibir el producto y ponerlo a disposición del sanitario. La subdirección de contratación administrativa, ahora explicaremos que el marco legal que tenemos, al ser una agencia, un organismo público, tenemos que regirnos por la ley de contratos, y para regirnos por la ley de contratos hay una subdirección expresamente que hace toda la tramitación de los expedientes de licitación, ahora lo comentaremos. Y luego está la subdirección de control de operaciones, que se encarga de, una vez que el suministro sea realizado correctamente, realizar los pagos a proveedores y hacer el seguimiento presupuestario. En la web aparecen los contactos, perfectamente accesibles, tanto a nivel de correo electrónico como a nivel de teléfono. Bien, no quiero tampoco sobrecargar mucho este tema, quiero entrar en la parte práctica, pero muy brevemente decir que el proceso logístico integral se compone de la fase de compra, un pedido a un proveedor, almacenaje, se recibe ese material, distribución, se lleva al servicio que lo necesita y pago. El proceso termina cuando se hace el pago correctamente al proveedor. ¿Que la compra requiere de un proceso de licitación? Para eso tenemos el apoyo de contratación administrativa, que es una subdirección completa, que tiene los conocimientos legales oportunos para darle vida a un expediente de licitación. Y transversalmente, Carlos lo ha comentado, hay un catálogo común para todo el servicio en los Luz de Salud que compartimos todas las provincias, que es súper importante que lo tengamos actualizado, dinámico y donde las empresas tenéis muchos que decir porque vosotros podéis alimentar y registrar directamente esa oferta, que luego algunas de ellas necesitan de una validación posterior, perfecto, pero tenéis los medios para poder registrar esa oferta. Bien, la subdirección de compra y logística. Empezamos a entrar en materia, tocamos la realidad. ¿Dónde está la unidad de compra? El jefe de servicio, el personal técnico y el personal administrativo a quien en un momento dado hay que ir a presentarle una oferta o a contarle ciertas condiciones económicas de una oferta. Pues está en la tercera planta del edificio de gobierno del hospital Virgen de la Nieve. En esta unidad es donde se realizan las tareas básicas de emisión de pedidos a proveedores, se gestionan reclamaciones entre los pedidos que se demoren, se recepcionan nuevas propuestas, se va haciendo prospección de mercado, se mantiene y se supervisa el catálogo y luego hay una unidad logística que es el almacén central, que son 3.500 metros de almacén donde se recibe el material, vamos a decir, que compra, se emite pedidos pero el producto se trata en esta otra área, en el área de logística o área de almacén porque es donde se reciben los pedidos, es donde se almacenan, es donde se distribuyen y es donde se pone a disposición del sanitario el producto final y además se realizan los diferentes inventarios. He comentado antes el tema del marco legal, como organismo público estamos obligados al cumplimiento de la ley 9 barra 2017 de contratos del sector público. ¿Eso qué significa? Pues que básicamente no vamos a entrar en la ley además el gran conocedor es el subdirector de contratos de la iniciativa Ángel Casa y su equipo yo sé las condiciones que tiene que cumplir la adquisición de un producto para que pueda ir por un contrato menor o tenga que pasar por un expediente de licitación. En líneas generales si de un producto o conjunto de productos similares vamos a comprar más de 15.000 euros al año ese producto requiere de un proceso de licitación que tiene que gestionar el área de contratación administrativa y un proceso de licitación algunos habréis participado otros no se simplifica en que se establecen una estimación de unidades se pone un precio de partida se publican las necesidades que tenemos por ejemplo tenemos la necesidad de 3 millones de guantes de nitrilo de cada talla para el año 2022 perfecto pues eso se publica y las ofertas que tengan guantes licitan presentan ofertas en sobrecerrado presentan un dosier con las calidades del producto o incluso alguna muestra presentan su oferta económica y en base a las reglas de mejor relación calidad-precio sale un adjudicatario que se mantendrá durante toda la vigencia del contrato los contratos los estamos haciendo habitualmente de dos años prorrogable a un año más pero bueno la ley de contratos te permite pequeños matices todo lo que represente menos de 15.000 euros al año puede no ir a concurso aunque también puede ir a un concurso público si lo deseamos pero bueno eso es lo que se llama lo que pone aquí contratos menores si vamos a comprar que os digo yo cinco frigoríficos porque vamos a dotar un área del servicio de farmacia que requiere de ciertos productos refrigerados y hay que comprar cinco frigoríficos y esos cinco frigoríficos de una escala estadística tal suponen un importe total de unos 6.000 euros pues no tengo la necesidad de pasar por un procedimiento de licitación puedo comprarlo las buenas prácticas lo que me exigen es que al menos tenga tres ofertas de tres proveedores diferentes y un pequeño dictamen del servicio que lo va a utilizar para que diga cuál de los tres es el que tiene mejor relación calidad-precio pero mientras no llega a esos 15.000 euros no tengo la necesidad de pasar por una licitación bien ¿cómo se nos audita? por decirlo así nosotros tenemos el control financiero permanente que es al fin y al cabo es la intervención provincial que es quien supervisa que estemos dentro de la legalidad o sea que todo producto del que realicemos adquisiciones por más de 15.000 euros deba de llevar su oportuno contrato y además una cuestión que esta plataforma que es muy importante de cara a los proveedores es que nosotros pagamos sobre servicios ejecutados o sobre mercancías recibidas nosotros no podemos hacer un pedido por Amazon porque estaríamos adelantando el dinero la administración solo paga cuando o tiene el producto aquí y alguien ha verificado que el producto es correcto o cuando el servicio se ha ejecutado como a veces son servicios por ejemplo de obras tan largos se permiten certificaciones parciales para que en base a cierto hito se puedan ir pagando ciertas cantidades pero lo normal es pagar sobre servicios ejecutados o sobre mercancía recibida estos son pantallazos que he puesto del catálogo que Carlos también ha puesto algunos aquí vemos el nivel de detalle que tiene el catálogo dentro de los suministros pues equipamiento mobiliario alimentación y dentro de los productos de consumo empieza a abrirse de una manera por ejemplo desglosamos los implantes quirúrgicos prótesis cardiológicas prótesis vasculares neuroquirúrgicas cualquier nivel que hablamos aquí por ejemplo el material género y cura algodones y gasa algodón de un kilo algodón de medio kilo compresas de mallas mallas plegadas tenemos un nivel de desglose enorme porque prácticamente están representados todo y cada uno de los productos que se utilizan en alguna o en todas de las ocho plataformas provinciales bien ¿cómo funciona la unidad de compra? pues realmente la mayoría de las compras que nosotros realizamos son de productos de uso continuado aquí hay servicios que no paran 24 horas al día 7 días a la semana o sea aquí las áreas de hospitalización están funcionando continuamente los centros de salud están funcionando continuamente los bloques quirúrgicos están funcionando continuamente entonces tenemos muchísimos productos de adquisición continuada ¿qué es lo que hacemos con eso? pues intentamos que eso que quiera vender en un hospital guantes de nitrilo pues lo normal es que en el concurso que saquemos de guantes de nitrilo presente su oferta y bueno puede ser adjudicatario puede no serlo pero también a veces hacemos solicitudes de nueva adquisición o sea productos que no se han utilizado o se utilizan muy puntualmente y un servicio lo necesita el producto de uso continuado el que he estado comentando que es prácticamente todo el material de enfermería o material médico quirúrgico ese producto vamos a decir como que va solo se pastan unos niveles de esto con los diferentes servicios y nuestra función es mantenerle siempre esos niveles de esto que no le falte material que tengan el producto siempre disponible en tiempo y forma pero ahí ni los servicios tienen que hacer grandes actuaciones administrativas para que se les vaya reponiendo el material ni nosotros tampoco hacemos prospección de mercado cada vez que necesitamos un material ese producto prácticamente lleva una adquisición continua en base a unos consumos estimados y bueno no suele tener mayor problema solicitudes de nueva adquisición siempre tienen que venir de un servicio o sea si una empresa tiene un producto nuevo o una nueva tecnología que quiere introducir en un centro sanitario no debe de venir aquí a la a la unidad de compra a presentarlo tampoco pasa nada pero nosotros no actuamos de oficio nosotros no somos quien para valorar si un producto o una nueva tecnología uy que bien me ha gustado vamos a intentar incorporarla y empezamos a buscar servicios demandantes no la forma principal de entrar es la red comercial de una empresa presenta a los clínicos determinados productos que sean novedades sobre los que ya existen y es el servicio quien viene a nosotros y nos dice me gustaría utilizar este producto y ya entramos nosotros a y ya entramos nosotros a regular ese proceso ese proceso entonces esas nuevas adquisiciones ¿qué se puede dar el caso de esas nuevas adquisiciones? pues puede ser que una empresa venga a presentarnos un producto que sea funcionalmente similar a algo que ya utilizamos pues no sé un nuevo modelo de venda elástica un nuevo modelo de jeringa tal ahí la pregunta del millón es el producto está en concurso porque si está en concurso tenemos que respetar el concurso hasta que termine pero bueno no pasa nada tú has presentado tu producto en los servicios clínicos y luego además a mí me dejas una referencia un precio y tal y se registra el producto y cuando termine el concurso tendrás la oportunidad de entrar para el siguiente concurso puede ser un producto que amplíe funcionalmente un producto en uso o sea habitualmente se utiliza un producto pero una empresa tiene algo que amplía funcionalmente como dice aquí por ejemplo ejemplo pinzas electroquirúrgicas de neusos con vástago intercambiable eso es que por ejemplo para las operaciones tanto de la paroscopia como de cirugía abierta los cirujanos los urólogos los ginecólogos suelen utilizar unas pinzas electroquirúrgicas para el sellado de vasos sellan térmicamente y el vaso sanguíneo pero cada pinza electroquirúrgica de esas pues vale entre 500 y 600 euros se utiliza una vez y se desecha pues llega una empresa inventa una pinza electroquirúrgica donde el mango es esterilizable pero es de n usos y lo que tiene es la punta el cabezal intercambiable de forma que se reduce que el coste de cada intervención ya no son 500 euros ya son 180 que vale la pieza oye pues la tecnología parece interesante si un servicio clínico considera que el producto funcionalmente le cubre y tal pues viene nos lo presenta y si no está en ningún concurso público pues se puede proceder a la compra y luego productos que constituyen ya una nueva tecnología eso ya es diferente ahí ya requiere de un comité multidisciplinar que lo evalúe porque ya lo primero que hay que preguntarse es esa nueva tecnología está incluida en la cartera de servicios del centro porque vaya a ser que nos compliquemos intentemos adquirir algo sobre lo que no tenemos autorización de nuestros servicios centrales porque son los servicios centrales los que establecen la cartera de servicios de cada centro que tenemos autorización y la nueva tecnología pasa a valoración por un comité multidisciplinar que es la comisión de nuevas tecnologías y si el producto se considera aceptable porque además desde el punto de vista económico también es beneficioso para la organización pues se procede y se por ejemplo el ejemplo así más notable que hicimos hace año y medio aproximadamente un nuevo método para la eliminación de varices hasta hace un par de años todas las varices tenían que pasar por quirófano y requerían de un anestesista de unos costes de quirófano de una ocupación etcétera y un vascular que elimine la varice y hace poco pues salió una nueva técnica donde la varice se elimina con una especie de inyección de gel no me preguntéis los detalles técnicos no lo voy a llegar a conocer pero la varice se elimina con una especie de anestesia local y sin necesidad de pasar por un quirófano sí el producto en sí vale algo más caro pero el coste global es bastante más económico y se utilizan mejor los recursos de la organización puesto que libera además quirófano pues esa comisión consideró que era oportuno aprobar esa nueva tecnología en definitiva lo que vengo a decir las nuevas necesidades los nuevos productos tienen que venir siempre de un servicio de la mano de un servicio o varios que lo apoyen luego es súper importante la presencia de las empresas con los clínicos para hacerles ver las novedades del mercado productos que son de uso continuado que hay muchísimos y que se compran día a día ahí mientras esté en un concurso realmente no tenemos nada que hacer simplemente que os deis a presentar que tengamos una referencia un precio una evaluación del producto y tal y que lo tengamos ya registrado en el sistema para que una vez que termina un concurso y se empieza otro pues participéis en un proceso de licitación esto es un vistazo gráfico de lo que luego nosotros vemos en la unidad de compra por ejemplo este producto absorbente incontinencia estos son los pañales de gran absorción de talla grande aquí se ve si está en verde significa que tenemos el producto adjudicado en un concurso luego este producto va a estar comprándose a este proveedor hasta que termine la fecha que suelen ser dos años más uno de prórroga entonces durante todo ese tiempo es verdad que no hay nada que hacer desde el punto de vista de la venta salvo darse a conocer con los profesionales sanitarios porque siempre siempre que hay una oferta priorizada en verde en la parte alta de esta tabla siempre se va a comprar a este proveedor a este precio y esta referencia que se indica aquí luego puede haber otros proveedores o otras ofertas de otros modelos que estén en la parte baja significa que registrado está pero no tiene por qué ser comprarse vamos a otro producto por ejemplo el rotulador me ha ido a un producto que supone poco volumen económico al año por lo tanto no lo tenemos en concurso por eso no aparece ninguna línea en verde aparece en azul y ese rotulador a la primera empresa que le vamos a comprar va a ser a gráficas tartesos a este precio pero si esta empresa nos falla porque nos diga no tengo esto ahora mismo de ese producto la siguiente será diacash a este precio esta tabla la tenemos nosotros siempre actualizada para cada uno de los productos bien y poco más yo creo que aquí ya bueno esto no deja de ser una visión de todas las provincias para ver cómo el pañal el absorbente que os he enseñado antes ahora ya he pedido información no solo de de la provincia de Granada sino de todas las provincias y aquí aparecen pues todos los concursos activos eso también es una herramienta fabulosa para nosotros puesto que vemos los precios y las condiciones de contratación que tienen otras provincias entonces nada más simplemente que es una herramienta que tenemos a modo de consulta y poco más aquí tenéis mi correo electrónico aunque ahora pues todas las preguntas que queráis hacer estamos abiertos muchas gracias José Luis muy interesante vamos a ir ya a la última parte de la de la jornada que es conocer cómo es el proceso pero en un hospital privado que nos lo va a contar Concha Concha cuando quiera ahora bueno pues nada lo primero muchísimas gracias por invitarme a dar esta sesión y y bueno pues nada una vez que han hablado ponentes de ese mejante nivel pues bueno intentaremos estar a la altura bueno yo soy Concha Martínez Procal he trabajado durante 10 años en un hospital privado aquí en la ciudad de Málaga pero actualmente estoy en excedencia y trabajo en el hospital Virgen de la Victoria de Málaga fruto de mi trabajo en el área de compras de un hospital privado realicé la tesis doctoral en la cátedra de economía de la salud de la facultad de medicina de aquí de Málaga y lo que intentamos valorar era el impacto que había tenido el ahorro en costes que impacto había tenido en la calidad asistencial entonces bueno en ese sentido sí que considero muy interesante la apuesta que hacen los hospitales privados en tener niveles óptimos de calidad que inviten a que vengan más pacientes o que decidan los pacientes venir a un hospital o a otro y eso pues fundamentalmente no solamente en la atención sanitaria que se realiza sino también en la calidad de los productos para los hospitales privados y me entiendo que también en la pública el requisito fundamental es estar autorizado por la autoridad competente para vender material sanitario a ver esto es en todos los ámbitos hospitalarios lo señalo porque yo en este sentido cuando hablamos de pequeñas empresas me he encontrado de todo y es algo que los que iniciáis en el mundo de intentar vender en un hospital tenéis que tener muy claro esta autorización si no me equivoco la da no estoy muy al tanto de cuál es el procedimiento para conseguirla si no me equivoco la da la agencia tributaria o incluso la comunidad autónoma pero sin esta autorización de estar capacitado para vender material sanitario dudo que podáis entrar en cualquier hospital ¿vale? o sea esto es un requisito tener en cuenta yo me he encontrado casos de que algunos proveedores tenían autorizado para vender material cosmético o material de limpieza pero no en este caso es una específica de material sanitario y bueno a la hora de entrar en un hospital privado existen muchísimos paralelismos con lo que ha explicado José Luis de la entrada de productos en un hospital público se parece mucho pero a pequeña escala pero hay algunos matices que son un poco diferentes y que nos van a llevar a dirigirnos hacia un otro lugar según sea equipamiento según sea material fungible y evidentemente según sean fármacos y luego otra pregunta que nos hacemos es ¿quién es el pagador final del producto? ¿por qué? pues porque los hospitales privados tienen distintos pagadores puede ser o una compañía nacional o puede ser una mutua como Muface IFAS o Mugeju o puede ser compañía extranjera o puede ser paciente privado entonces a lo largo de la presentación sobre todo al final os voy a explicar una serie de ejemplos para que entendáis bien este matiz porque en base a eso o en base al tipo de clientes que tenga ese hospital privado va a ser más importante hacer la negociación de una manera o de otra ¿vale? y sobre todo lo que a mí me interesa que saquéis en conclusión es a dónde tenéis que dirigiros para mostrar vuestros productos y que finalmente entren en en el hospital para ello pues creo que es importante que conozcáis como el organigrama de un hospital privado ya digo que existe mucho paralelismo con la pública existe una estructura directiva del corporativo los principales grupos hospitalarios que hay ahora mismo a nivel nacional en todos es muy parecido tanto en hospitales como en hospitales vitas como en ASISA hay una estructura directiva en corporativo de la que cuelga sus direcciones como ocurre en el SAS que es la dirección médica la dirección de operaciones la dirección de recursos humanos la dirección de tecnología de la información la dirección de marketing y bueno pues esto va a estar muy relacionado con el tipo de producto que vosotros vendáis tendréis que dirigiros a una u otra dirección pero esta misma estructura directiva se replica en los hospitales en los hospitales hay una dirección médica o la dirección de operaciones también tiene una dependencia con la dirección de operaciones de corporativo además de la dependencia que tiene con su propio gerente ¿vale? y en cuanto a la mayoría de los productos que se compra en un hospital lo lleva a cabo a nivel local el responsable de compras que a veces coincide con el farmacéutico del hospital en el grupo VITAS por ejemplo que donde yo trabajaba desde el servicio de hermacia se llevaban las compras de todo el material sanitario parte del equipamiento no todo material de papelería lencería y algunas cosas incluso de hostelería ¿vale? en otros hospitales no sucede así en otros hospitales como en los hospitales Quirón por la parte de farmacia y luego aparte hay un responsable de compras el farmacéutico tiene una dependencia directa con la dirección médica y con la dirección de operaciones siempre y cuando lleve a cabo las compras del hospital y interaccionando en esta estructura está la central de compras la central de compras en los hospitales privados vendría a ser similar a lo que es la plataforma logística o la plataforma de compras que ha explicado José Luis en la que he encontrado pues muchísimos paralelismos en cuanto a funcionamiento tipo de negociación y demás la central de compras se suele encontrar en corporativo suele estar ubicada en Madrid en los principales grupos hospitalarios y tiene un flujo directo de información con los responsables de compra a nivel local y normalmente reporta a la dirección de operaciones de la estructura de corporativo pero bueno eso no es relevante ahora mismo entonces hay que tener muy claro una cosa como decía José Luis la central de compras no compra en sí misma sino que lo que se ocupa es de la alta y baja de productos y la negociación de precios no he querido extenderme mucho en este sentido porque entendía que José Luis iba a profundizar en lo que es una plataforma de compra y en el caso de los hospitales privados funciona de manera muy similar ellos son los que codifican los que dan de alta los que clasifican productos hacen los acuerdos para un periodo de tiempo tallas como digo yo de jeringas gasas compresas y demás pues hacen unos concursos que tienen una vigencia y a los que los hospitales tienen que adherirse de forma obligatoria en el caso de que hubiera un fallo de suministro por algún motivo bueno pues nos saltaríamos ese acuerdo iríamos al siguiente proveedor en la mayoría de los hospitales privados desde la central de compra es de donde se da el alta y la baja de materiales porque comparten sistemas informáticos esto sucede por ejemplo en el grupo Quirón si no me equivoco y en Asisa en Vita se están trabajando por homogeneizar el equipo informático pero como un grupo hospital de alto crecimiento en los últimos años con la compra de Nisa y de cierta clínica que en la provincia en Málaga como la clínica Rincón o el hospital Sarni y entonces el alta y baja de materiales y de proveedores se produce a nivel local sí que tienen una web donde los hospitales a nivel local tienen que localizar cuál es la oferta prioritaria y darla de alta en su propio sistema pero eso es verdad que hace que algunos hospitales puedan saltarse en un momento dado ese acuerdo pero bueno es algo que a lo largo del año 2021-2022 va a cambiar ¿vale? por tanto si tú tienes un producto que puede ser interesante para el funcionamiento de un hospital ¿a qué puerta tienes que llamar? bueno pues como norma general en un hospital privado y por ir a lo práctico y quiero ser un poco ágil para que sobre todo hagáis preguntas si se trata de equipamiento debéis de ir a la dirección de operaciones a nivel local es decir del hospital más cercano que tengáis en base al precio que esto tenga tendrá que ir al presupuesto de inversiones que normalmente los presupuestos de inversiones se realizan en el mes de octubre más o menos cada hospital según las necesidades que tiene estas necesidades las establecen los clínicos sobre todo bueno o la dirección de enfermería o los propios servicios el propio servicio de informática o de marketing establecen cuáles son sus necesidades eso se presupuesta en la dirección de operaciones a nivel local de cada hospital eso se eleva a la dirección de operaciones de corporativos que es la que da el visto bueno a estas inversiones y finalmente a lo largo del siguiente año se van realizando esas compras de esos equipamientos y luego está la compra directa todo aquello que está por debajo de unos 5000 euros y que es necesario para realizar la actividad y que no es facturable a una compañía es decir que no es material sanitario fungible un equipo pues se realiza una compra directa es decir si se rompen tres ordenadores pues será una compra directa de tres ordenadores ¿a qué proveedor? pues a que el proveedor que la central de compras tenga establecido como proveedor prioritario ¿por qué? bueno pues por lo que hablábamos de la plataforma logística porque tienen un mayor poder de negociación porque esa misma necesidad puede replicarse en los distintos hospitales que hay en la geografía española y si se trata de material sanitario lo recomendable es que os dirijáis al responsable de compras del hospital o bien al clínico que va a necesitar pero el responsable de compras es el que al final va a hacer la compra o sea el que le va a dar al clic en el ordenador entonces volvemos a la misma en base a la necesidad que haya de adquirirlo pues si es para incluir en el catálogo del hospital para utilizar durante o sea de forma permanente pues tendrá que ir a la comisión de compra del hospital la comisión de compra verdaderamente a nivel local muchas veces no funciona con la agilidad deseable ¿por qué? porque a veces es un tema tan específico que no es necesario reunir a un clave de profesionales para tomar esa decisión por ejemplo pues si vemos que el cambio de una determinada pinza de quirófano va a suponer un ahorro para el hospital esa pinza no está en la central de compras pero se lo explicamos a la central de compras y será el responsable de compras en este caso el interlocutor el que llevará como si dijéramos al proveedor de compras y le dirá pues mira he hablado con esta empresa tiene este producto que para nosotros es interesante por favor valorarlo porque mis clínicos lo necesitan por eso decía que si lo que tenéis es un material fungible de un uso continuado en el hospital la puerta a la que debéis de tocar es el responsable de compras con la central de compras ¿por qué? porque la central de compras aunque conozca el producto no va a generar la demanda en las personas que lo van a usar y no te va a garantizar que eso se compre y si es algo que se necesita puntualmente por una situación concreta se realizará una compra puntual y no es necesario a lo mejor que esté dado de alta en la central de compras ¿vale? espero que esta parte haya quedado clara sino cualquier duda que tengáis me vais diciendo yo os voy a explicar una serie de casos que se dan en los hospitales privados para que un poco entendáis la dinámica porque existen unas peculiaridades con respecto a la pública ¿por qué? por ejemplo todos aquellos materiales que son implantables por norma general las compañías nacionales es decir Adela Asisa DKV Generali todas ellas van a pagar directamente al proveedor el hospital simplemente se va a ocupar de la recepción de ese implante va a llevar el registro de implantes como marca la ley pero no va a pagarle al proveedor sino que simplemente le va a decir a la compañía oye tú has asegurado ha utilizado este implante de este proveedor ponte de acuerdo y págale esto a veces es un follón pero así lo tienen montado las compañías nacionales para ahorrarse los márgenes que marcaban los hospitales es un follón porque el proveedor con quien habla es con el responsable de compras del hospital dice oye yo no he conseguido facturar mi implante claro y el responsable de compras no tiene potestad ahí para agilizar ese cobro puesto que su interlocutor es la compañía pero ¿qué ocurre? que en ese mismo quirófano en la hora siguiente la persona que se está operando es un paciente de una compañía extranjera en este caso ese estén sí que lo paga el hospital y lo refactura a la compañía extranjera marcando un margen y si el siguiente que viene es un paciente privado el paciente privado será el que le pague al hospital ese material implantado en ambos casos todo se hace previo autorización o previo presupuesto es decir que si un médico de repente cambia de opinión y en la mesa de quirófano decide en vez de usar este estén voy a utilizar este otro que acaba de venir mi amigo del parque tecnológico de Granada de una empresa conocida y voy a utilizar su estén que es un poquito más caro pero es fantástico como previamente ya le hemos hecho un presupuesto al paciente con la media de gasto que a nosotros nos supone ese estén el hospital perderá dinero por esa decisión del clínico porque un presupuesto que ya has hecho un paciente no lo puedes no lo puedes cambiar ni tampoco si una compañía extranjera te ha dado autorización para utilizar el estén de Mestronic si tú hará compras de Boston que es más caro por poner me lo he inventado pues perdería el hospital ese pequeño margen un poco porque tengáis en cuenta las casuísticas que se dan para enfocar vuestra negociación hablaba por ejemplo José Luis de una venda o una gasa o bueno yo me inventaba imaginaros que vosotros tenéis una venda muy novedosa que es de mayor calidad que la existente en el mercado y que es más cara evidentemente bueno pues qué sucede que si lo que predomina en nuestro hospital son pacientes de compañía nacional las compañías nacionales tienen negociado con los hospitales un forfait por estancia o un forfait por proceso esto qué quiere decir que si esta negociación que la hacen los hospitales a principio de año y que tiene una vigencia de dos o tres años yo como responsable de compra decido cambiar la venda que sepáis que estoy incrementando el coste de ese proceso que ese precio ya estaba negociado y que sí pero que a lo mejor ofrece mucha mayor calidad que la existente pero a mí me van a pagar lo mismo utilice una o utilice otra lo que en este caso lo que hablamos que a veces se llega a comisión de compra es valorar que es que a lo mejor esa venda que es de mayor calidad lo que me permite es que me disminuyan las infecciones asociadas a la herida bueno a lo mejor en ese caso sí que me interesa porque si a mí me pagan un forfait de cura si esa herida se reinfecta yo voy a seguir cobrando lo mismo por esa cura por tanto si me mejora la calidad y mejora el rendimiento de mis precios negociados con las con las compañías pues entonces en ese caso sí que sería interesante ¿vale? esos son los matices que tenéis que tener en cuenta a la hora de plantear vuestros intereses si los pacientes tienen pólizas extranjeras eso sí que es verdad que se puede repercutir entonces en aquellos hospitales donde hay más extranjeros pues no importaría tanto igual que en aquellos donde hay mayor número de pacientes privados en los que tú le puedes ofrecer al paciente elegir entre una opción u otra de mayor o menor coste ¿vale? y bueno como veis me voy viniendo arriba con mi con mi ilustración de póliza extranjera de compañía nacional y de paciente privado y bueno aquí este es un un caso que se nos dio de un de un equipo que nos ofrecía una empresa que es un monitor de gasto cardíaco entonces teníamos dos opciones una empresa que nos cedía el el equipo completamente y se ocupaba del mantenimiento y simplemente nos cobraba por cada uso ese equipo tenía como un contador y al final de mes veía el número de veces que se había usado y nos facturaba por uso en ese caso el uso nos cobraba muy poco comparado con la opción me que era un caso del mismo equipo pero en lugar de utilizar un contador lo que utilizaba era un material fungible que era lo que se compraba desde el departamento de compra y era un desechable que se usaba cada vez que se hacía la intervención ¿qué matice hay? que aunque la opción a sea más barata que la opción B para el hospital era más interesante la opción B ¿por qué? porque las compañías nacionales no nos permiten que facturemos usos de un equipo porque entienden que eso va a la partida de inversiones y que el equipo es del hospital y que eso se está cobrando en el precio de conjunto de la intervención sin embargo las compañías nacionales sí que te permiten refacturar un fungible entonces aquellos hospitales donde el predominio que tiene de compañía nacional interesa más la opción B pero sin embargo si en ese hospital hay mayor número de pacientes extranjeros o de pacientes privados interesaría más la opción A porque a los fines es más barata para el hospital y se puede incluso repercutir el sobrecoste entonces bueno estos son algunos casos prácticos que si nos han dado un poco vienen a ilustrar el matiz que os quería decir de por norma general a la donde había que dirigirse vale porque en base a que el pagador final sea uno u otro o en base al uso que se le vaya a dar el equipo pues un poco que tengáis clara esta diapositiva y bueno pues nada dar un beso a todos mis colegas granadinos que yo soy granadina y que aquí estoy en Málaga este es mi correo electrónico para lo que podáis necesitar y bueno pues si queréis abrimos el turno de preguntas muchísimas gracias Concha interesante también si deja de compartir bueno pues la verdad es que a mi me parece muy interesante lo que había explicado además se complementa mucho y nos queda muy claro creo los pasos que había que seguir lo que también queda claro aquí es la importancia que ya lo teníamos nosotros también detectado de la conexión con los clínicos o sea al final aquí el punto más importante es conseguir acceder a los clínicos para que ellos transmitan cuáles son las necesidades que tienen y en función de eso las empresas puedan proponer sus soluciones y luego ya sería vuestro proceso bueno en el chat no hay ahora mismo preguntas no sé si alguno de los que estáis asistiendo ahora mismo a la jornada queréis formular alguna pregunta por favor abrí el micro sin problema o hacer algún comentario o alguna cosa parece que no está todo tan claro que no que no hay ahí no sé pueden escribirnos cualquiera que tenga alguna duda que quiera contactar con nosotros sin problema sí sí eso y también que la sesión quedará grabada con lo cual también pueden repasarlo yo sobre esa parte de los clínicos no sé si vosotros en base a vuestra experiencia conocéis ya sé que no es vuestro departamento pero bueno como habéis visto si habéis visto situaciones concretas de empresas que hayan propuesto ese servicio o a producto a un clínico o sea un ejemplo de un proceso completo que luego haya llegado a vosotros veis que eso realmente funciona si es necesario que exista una red de compras y haya un poco de más experiencia en eso porque al final la mayoría de las empresas que tenemos aquí en el parque y las más afines son empresas pequeñas que no cuentan con esa red de ventas pero sí que pueden tener cosas que sean interesantes y que incluso puedan reducir costes como estáis comentando vosotros no sé si José Luis o Concha tenéis alguna experiencia que nos podáis contar o alguna alguna sugerencia para las empresas más pequeñas a ver es difícil o sea es difícil no imposible ni mucho menos pero es verdad que que el disparador suele ser el clínico sobre productos de uso continuado como le hemos llamado ahí es bueno es bueno que si tienen un producto el producto de uso continuado yo creo que nos entendemos todo con polígrafos jeringas agujas vendas casas guantes no de si pues que presente la oferta en compra si está en concurso que posiblemente lo esté hay poco hay poco que hacer hasta que termine el concurso pero es bueno que de alguna manera a ciertos clínicos le haga llegar alguna muestra del producto lo que es actividad comercial ¿por qué? porque en el siguiente concurso que se abra son esos clínicos los que luego forman parte de la comisión técnica que emiten porque en un concurso hay una valoración técnica y una valoración económica y la valoración técnica la hacen los clínicos los que suelen utilizar ese producto si es un producto para cirujanos pues serán los cirujanos de varios centros de la provincia y si es un material de uso enfermero por ejemplo pues suelen ser o el enfermero responsable o un superviso de quirófano o el enfermero de recursos materiales pero al final son los enfermeros los que luego van a proceder a la valoración de ese producto entonces de cara a un nuevo expediente porque esto es como sembrar para recoger pero en el medio plazo es bueno que los clínicos conozcan el producto y es bueno que compras conozcan la oferta lo que son los aspectos técnicos de referencia precio características códigos y tal pero que el clínico porque luego llega el expediente y no es lo mismo valorar el producto en frío ¿por qué? pues porque ahí si se vuelve a presentar el producto de uso habitual pero luego vienen varios productos nuevos y bueno pues no se conoce bien pues no te voy a decir que parta con desventaja pero tampoco parte con ventaja así lo han usado ya ¿no? si lo han usado si lo conocen y tal oye pues este guante es súper elástico este se adapta súper bien este tiene una dureza enorme vamos para poder cargarme un guante tengo que dar no sé cuántos tirones ellos hablan en su idioma ¿no? pero es bueno que el clínico conozca el producto y que la unidad de compra conozca los datos administrativos de la oferta es verdad que sin una red comercial fuerte en ese aspecto pues bueno siempre pueden presentarse en compras ¿no? y presentar el producto pero que como he dicho también Concha no actuamos de oficio no vamos a buscar la demanda no está nuestra tarea está canalizar la demanda pero no generar esa demanda no llegar a los diferentes servicios y decir mira que producto tan chulo me han presentado tal no es nuestra tarea no es nuestra tarea porque lo primero que hay delegados que nos venden una excelencia que luego resulta que no son y vamos a emplear el tiempo en cosas más prácticas y tal y luego lo segundo pues que creemos que también como administración pública tenemos que dar las mismas oportunidades a todo el mundo ¿no? entonces ¿qué hago yo vendiendo un producto de una casa concreta? pues no prefiero que sea el servicio el que le mande determinado producto al que seamos nosotros yo en este sentido también hago una recomendación práctica porque a mí que empieza en este mundo de querer entrar en los hospitales que me han venido de empresa a decirme oye que el médico quiere este producto y me ha dicho que te lo diga para que lo introduzca en el hospital no nunca negativo eso eso genera hombre yo lo entiendo porque bueno cuando uno está interesado en vender su producto o hacer lo que el clínico que va a ser su cliente pero normalmente esas visitas no son muy bien recibidas por los departamentos de compra entonces sí que es verdad que uno tiene que tener muy claro que la demanda es interna del hospital y luego otra de las preguntas que tampoco debe hacerse nunca que a mí me hace mucho es oye qué documentos tengo que rellenar para solicitar este material se trata de documentos de solicitud interno del hospital que aunque yo sepa que el proveedor va a intervenir en la elaboración de ese documento está mal visto que en los departamentos de compra se hable tan claro entonces mi recomendación es que esas dos preguntas nunca las hagáis no sé si José Luis está de acuerdo veo que asiente uno incluso llegó a traerme la solicitud de compra un delegado me ha dicho el doctor tal que te traiga esta solicitud de compra y eso vamos palabras mayores lo que salió por mi boca claro porque no es no es no es el proceso lo hace con tu buena intención pero hombre queda poco poco elegante y a lo mejor la persona es nueva en este ámbito y no sabe que eso está mal visto y se os ha presentado que el clínico sea el que vaya a deciros oye tengo esta necesidad y quiero localizar a alguien sí es casi debe ser normalmente rara vez te dicen el quiero localizar a alguien porque ya te suelen traer algún proveedor o algún producto que se adapta precisamente a lo que te están demandando pero lo que también tienen claro sí sí conchera perdón a mí eso me ha sucedido en la pandemia o sea porque como no viene nadie a los hospitales sí que es verdad que los neumólogos necesito un filtro específico para el respirador de no sé cuánto entonces habitualmente a lo mejor no teníamos filtros testados para coronavirus y ahora era una demanda de la máquina que sea pero que esté testado para coronavirus entonces yo de forma activa tuve que buscar proveedores que tuvieran filtros testados contra coronavirus anteriormente los médicos venían con una solución es decir yo quiero este pinza de hemostasia porque produce un giro de 30 grados que me resulta más común hoy quiero esta y con poco margen de acción como para decir oye ¿me puedes traer más alternativas similares? lo habitual es que quieran una cosa en concreto si suele ser lo habitual que vengan ya con nombre y apellido pasa que bueno en nuestro caso si jugamos con una pequeña ventaja en el sentido de decir yo te puedo comprar este modelo pero este modelo va a suponer 80.000 euros al año luego dentro de 6 meses está en un concurso y ganará el que mejor cumpla las condiciones como diciendo vete preparando que podemos introducirlo mientras preparamos el concurso pero que el día de mañana cualquier producto que sea de la misma gama puede competir competir contra él así es entonces también por a veces pero bueno perdón ¿me oís? ahora ah vale es que creo que había un momento que se ha cortado no yo quería decir entonces empresas pequeñas porque claro aquí estamos hablando también muchas veces de empresas que ya controlan un poco todo eso pero para que venden un poco en grandes cantidades pero pensando en empresas más pequeñas o que no han vendido nunca un hospital por lo que yo saco en conclusión de lo que habéis dicho lo primero contaba concha lo de autorizarse que por lo visto hace falta una autorización específica para poder vender esos productos a sus productos o servicios también ¿no? o es solamente para productos servicios me refiero tecnología o yo que sé software o algún otro tipo de cosas que no sean para ese caso si no es un material sanitario es que lo que tienes que informarte el tipo de material que tú vendes o servicio en donde se ubica y para eso es cierto que el SAS lo tiene muy definido aunque tú aunque tu puerta de entrada crees que sea la privada el consultar esa web del SAS que me parece que es de bastante nivel y que ya quisieran muchos privados grupos hospitalarios disponer de ese medio yo vería en donde estaría ubicado y en base a eso pues informarme de requisito legal de venta pero yo sobre todo me refería a material sanitario vale y luego hay que registrarse en el tema público José Luis en la plataforma Siglo que comentaba al principio Carlos eso puede registrarse cualquier empresa que piense que puede tener algo que vaya a vender es decir no necesariamente tiene que tener una autorización previa se registra y si cumple el filtro aparecerá como una empresa proveedora eso es así sí lo que pasa que luego eso de por sí solo en la mayoría de los casos pues suele ser insuficiente porque de determinados productos esto por ser prácticos ¿no? en el sentido que de determinados productos ya tenemos muchas ofertas registradas y eso es como empezar de arriba abajo tú tienes tu oferta priorizada pero si por lo que sea el proveedor te dice que en un momento dado no puede asumir esa demanda no pasa absolutamente nada pasa al siguiente y lo compras incluso a veces en una licitación en un concurso el proveedor te avisa oye que durante mes y medio el fabricante no me proporciona tal te salta el concurso con un documento que el proveedor lo justifica te salta el concurso durante mes y pico puedes comprar el segundo pero claro vamos a decir que si un proveedor se registra por sí solo luego necesita ese empujón esa comunicación en la unidad de compra para que la unidad de compra tramite o gestione la priorización de esa oferta ¿no? y no llegue a destacar nunca ¿no? a no ser que bueno la presente ya la unidad de compra se interese le pida la opinión a un clínico y en un momento dado pueda quiero decir eso que el trámite para llegar a una venta el trámite de registro es necesario pero no tiene por qué ser suficiente un poquito de apoyo volvemos otra vez al tema comercial es importante pero es necesario es necesario un empujoncito no vale solo con el registro porque no garantiza que sea suficiente lo cual no quiere decir que en un momento dado se me agoten los proveedores habituales ahora con esto de la pandemia se nos han agotado proveedores habituales de ciertos productos bueno de hecho yo te diría que la gran mayoría ha dado un paso al lado y ha dicho esto no va conmigo FFP2 no esto no va conmigo y nos hemos quedado totalmente desabastecidos en la primera oleada hemos tenido que recurrir a muchísimos proveedores no habituales no habituales pero bueno hay aquí un comentario de una empresa pequeña que en el chat que dice que hemos tenido que llegar a contratos de comercialización con grandes empresas establecidas y con una red de ventas porque de otra manera se hacinaba el cable y tienes que ir hospital a hospital o sea para las empresas pequeñas dependiendo de lo que de lo que ofrezcan pues tiene su dificultad claro claro es que al ser el clínico el que tiene que hacer la demanda pues claro ningún hospital quiere gastar más o incluir un material por sí mismo primero porque además tampoco las personas que están ahí tienen conocimiento técnico y aunque yo lo incluya en el hospital el usuario final va a ser el clínico que si el clínico no lo ve o no lo necesita o no lo conoce no lo va a usar aunque yo lo compre entonces es cierto que el que lo va a usar es el que lo tiene que conocer y es una pega que tienen las pequeñas empresas pero quizás interesante que focalicen su esfuerzo en hospitales que sea más fácil la entrada con las connotaciones que hemos explicado y y muchas veces boca a boca eso luego también es verdad que si es un producto sanitario el producto sanitario es bueno yo otra idea que doy es que incentiven la publicación en alguna entrevista de interés científico o en en un congreso de la utilidad que ha tenido su tecnología o su o su material porque esa forma se va a hacer eco en la comunidad científica entonces a veces los clínicos por la actividad asistencial o por el día a día no tienen tiempo a lo mejor de publicar las bondades de ese producto o los beneficios y los resultados en salud que se han obtenido entonces a lo mejor una estrategia interesante sería identificar en ese servicio médico qué personas tienen necesidad de publicar bueno pues por las circunstancias en las que estén ya sea porque estén al borde de aprobar las oposiciones del SAC y necesiten puntuaciones de publicación bueno pues ser un poco avispado identificar qué personas están interesadas en publicar y ayudarle a ellos porque a veces no es fácil no dispone de tiempo y oye pues si le echas un cable ahí sí que es más interesante echar un cable que rellenar los formularios para que pueda entrar sino que esas publicaciones es la mejor publicidad que se puede hacer en el mundo científico ¿vale? y no sé si hay una respuesta a esto pero para una empresa pequeña ¿creéis que puede ser más fácil acceder a un hospital público que privado o al revés? ¿o creéis que no depende del tamaño de la empresa digo por los procesos o realmente eso no los matices yo creo que hemos explicado ¿no? José Luis hablaba de que si el concurso ya está en vigor es más complicado ¿no? y a lo mejor si es un uso puntual de poco dinero oye pues puede ser interesante y el hospital privado lo que tienes que fijarte el interés que puede tener ese hospital en tu producto en base a las connotaciones que he explicado yo de sacarle rendimiento económico que al fin y al cabo un hospital privado tiene pues por su idiosincrasia que es sacar un rendimiento económico entonces si el hospital privado es capaz de poderlo refacturar la entrada es fácil bueno pues yo por mi parte vamos me ha quedado todo claro y yo agradezco muchísimo vuestra vuestra intervención no sé si hay alguien más que quiera hacer algún otro comentario o ya terminamos hemos cubierto la hora y media que teníamos prevista así es que si no hay nada más pues terminamos muchísimas gracias a José Luis a Conchan y a Carlos aunque se haya tenido que marchar por vuestro tiempo y por vuestra intervención que a mí me ha parecido muy interesante y por lo que están poniendo aquí en comentarios creo que al resto de participantes también y nada más terminamos así muchísimas gracias muchas gracias gracias a vosotros adiós adiós chao chao